¡Higos! El higo fresco tiene una textura compleja, mezclando una carne suave y delicada, con semillas crujientes y una dulzura similar a la miel. ¡Adelante! Estoy encantado porque la dulzura del higo irá bien con la amargura del melón amargo. La elaboración del hojaldre requiere mucho tiempo, así que cuando veo el hojaldre ya terminado en la nevera, decidí usarlo. Cuando saqué el pastel del horno, me siento muy aliviado porque estaba perfectamente cocido. ¡Tiene que ser fantástico! Corto mis higos muy finos y los presento para que estén por debajo de mi pastel de chocolate fundido. Y luego agrego toronja y arándanos junto con el melón amargo. ¡Uno! ¡Fin! ¡Se acabó el tiempo!